Llega a la Tierra el astronauta Frank Rubio, tras quedarse más de un año en el espacio. El astronauta Frank Rubio de la NASA llegó este miércoles a la Tierra a bordo de la cápsula Soyuz MS-23, en la cual también regresaron los cosmonautas Erga Prokopiev y Dimitri Petelin. Toda la tripulación se vio obligada a quedarse más de un año en la Estación Espacial Internacional, debido a una falla en la nave que los traería de vuelta en marzo de este año. La MS-23 aterrizó a las 6.17 AM en la estepa de Kazajstán, al sureste de la ciudad de Zeskazgan. Con esta misión, Frank Rubio, estadounidense de padres salvadoreños, ha completado más de 371 días en la órbita terrestre, por lo que batió el récord de estadía ininterrumpida en el espacio para un astronauta de la NASA. Así, ha acumulado más de 5.963 vueltas alrededor del planeta y recorrido más de 250 millones de kilómetros. Debido a su larga estancia en microgravedad y sus efectos en músculos y huesos, los tres tripulantes deberán pasar entre dos a seis meses en recuperación. El récord absoluto de permanencia en el espacio lo ostenta el cosmonauta Valery Poliakov, de la exunión soviética, que en 1995 completó 437 días seguidos en la estación orbital Mir. Mirna Argueta, madre del astronauta Frank Rubio, expresa su felicidad y gratitud tras el exitoso aterrizaje de su hijo, luego de pasar más de 370 días en el espacio. Además, indica que posiblemente Rubio viajaría en diciembre a El Salvador. Me siento orgullosa del orgullo de una madre, ¿verdad? Pero en realidad era algo que él no estaba deseando hacer, un récord, porque él quería ver a sus hijos, pero bendito sea Dios que lo pudo lograr y está demostrando que ellos están preparados para eso, que tienen una excelente preparación, así que yo me siento orgullosa de que él haya seguido los pasos de su preparación y que lo haya hecho muy bien.